Soñaba que, soñaba y me desperté, abrí las ventanas Y sin pensar salté El viento me llegó hacia las alturas El sol brilló en mis alas Y los ojos se reen El sol brilló en mis alas Nos castiga y nos margina todo lo que nos lastima Ahora el palimento cae Y yo caigo también Cuando saldé Todo lo que estaba lo besaré Ahora siento mis alas Ya no quiero volver Era todo lo que nos oprime Nos castiga y discrimina Todo lo que nos lastima Ahora el palimento cae Y yo caigo también Soñaba que, soñaba y me desperté El mundo ríe en chaval Y yo volaba lejos Para nunca más volver Para nunca más volver Amén Amén